Buenos días mis niños y niñas, mamitas y papitos. Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. Es un tiempo de compartir y de amar y de disfrutar en familia de todas las bendiciones que Dios nos da. Es por ello que con mucho placer y orgullo les voy a presentar a mis niños de 4 años en sus villancicos que han preparado para ustedes con mucho cariño. ¡Gracias! 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 Más tardes, hoy día voy a hablar sobre mi miñezico. Y empiezo así. ¡Ya! Cristina. Campana sobre campana. Campana sobre campana. Campana sobre campana. Que los ángeles toquen, que me van en traes. Campana sobre campana. Y sobre campana una. Asoma que a la ventana. De las ramillas en la cuna. Campana sobre campana. Campana sobre el aire. Que los ángeles toquen, que me van en traes. Campana sobre campana. Cogido, tu rebaño. A donde me vas a ir. Voy a llevar al portal. A la cuna. Campana sobre campana. Belén. Campana de Belén. Campana de Belén. Que los ángeles toquen, que me van en traes. Fuerte. Belén. Campana de Belén. Los ángeles toquen, que me van en traes. Sobre campanas y sobre campanas una Asómate a la ventana, velas la luna en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles troncan El cerito mañanero ilumina mi salero El cerito mañanero ilumina mi salero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Mi cuadrico voy cambiando mi burrito vas trotando Mi cuadrico voy cambiando mi burrito vas trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Venga! ¡Venga! Vivo rico, voy cantando y burrito, cantando, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, voy camino de Belén. Sombrillo singular, todos sus compañeros, serían sin parar, nuestro buen amigo, por fin se quedó, pero llegó la Navidad, Santa Claus, Santa Claus bajó. Le robó, lo alivió de su singular nariz. Gracias. 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 Buenas noches, profesora Claudia. El día de hoy voy a presentar mis bien chicos. Gracias. 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 Gracias.